La Iglesia de Jesucristo de los Santos del Último Díaz ¡No, no, no, no! ¡Hey, hey! Bailas en mi falda ¡Qué risa que me da! Porque se te ve la tanga Y no puedes esperar que te de Leña para el carbón, mamacita Leña para el carbón, en el party Leña para el carbón, mamacita Leña para el carbón, en el party Su meneo me la deja al palo Y le doy con mi hacha hasta que caiga Su meneo me la deja al palo Y le doy con mi hacha hasta que caiga Bailas en mi falda Bailas en mi falda Bailas en mi falda Leña para el carbón, rabata Bailas en mi falda Bailas en mi falda Bailas en mi falda Leña para el carbón, mamacita Leña para el carbón, mamacita Leña para el carbón, en el party Leña para el carbón, mamacita Leña para el carbón, mamacita Leña para el carbón, mamacita